El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, confirmó oficialmente que fue abatido el sábado 4 de marzo durante un enfrentamiento registrado en Aguililla, José Carlos Sierra Santana, identificado como uno de los cabecillas del grupo delictivo Los Viagras, tal como se dio a conocer en exclusiva por Notivideo el pasado fin de semana. La muerte de quien se apodaba como La Sopa, forma parte de una disputa del control territorial que se mantiene en la región. Los compañeros empezaron a trabajar pretendiendo identificar el lugar preciso donde se pudo haber dado este tema e identificar si como consecuencia de ello se había generado alguna pérdida humana. Fue así que lograron identificar que había perdido la vida esta persona. Godoy Castro aseguró que cuando los policías de la Procuraduría llegaron al domicilio de José Carlos Sierra Santana, su familia ya lo estaba velando. Los peritos de la Fiscalía Regional se apersonaron para hacer las diligencias correspondientes. Se logró identificar exactamente en el domicilio que se lo encontraban velando. Se llevaron a cabo unas diligencias que nos permiten establecer que sí, efectivamente en ese hecho perdió la vida esta persona. El titular de la Procuraduría General de Justicia descartó reacciones de Los Viagras por la muerte de uno de sus líderes, sobre todo en las zonas urbanas porque el homicidio de La Sopa se dio en medio de la sierra de Michoacán. Se torna complejo que exista una reacción en zonas urbanas, donde ubicas que la ranchería que se encuentra en la tenencia, que pertenece a la comunidad, la presencia de ellos no es un tema que esté ubicado en una geografía urbana, en donde se genera este tipo de acción. No reconoce tampoco la presencia de cárteles en Michoacán, aseguró son células pequeñas que se disputan el control territorial y refrenda que quienes han muerto en las zonas urbanas en las últimas semanas son personas dedicadas a la distribución de drogas relacionadas con estos grupos, que en algunos casos se enfrentaban a algún otro proceso en libertad, como parte de los beneficios del nuevo sistema de justicia penal. Ricardo Esquivel Villalba, Noti Video